Hoy se pone en marcha el campeonato A8 minibásquet masculino que se disputa en la ciudad deportiva de Sabinillas y en el pabellón Las Viñas. Las ocho selecciones andaluzas lucharán por el título autonómico en la fase de liguilla tanto este viernes como el sábado y en la jornada del domingo se decidirán los puestos del octavo al primero. Desde Deportes el edil Manolo Gil anima a los vecinos a disfrutar de esta gran fiesta del baloncesto. Por otro lado estos son los horarios y rivales para los conjuntos del club deportivo Manilva básquetbase. El equipo cadete jugará a domicilio ante el EBG Málaga este sábado a las once y media. Justo después tendremos el mismo partido de categoría infantil masculino. En preminibásquet Atalaya Club Deportivo Manilva el sábado a las cinco y el domingo el equipo minibásquet de primer año visita al club baloncesto San Pedro a las nueve y media mientras que el junior jugará en casa del Cártama a las seis de la tarde. Además este fin de semana comienza la temporada de escalada con la disputa de la primera prueba de la Copa Andaluza de Bloque 2023 que se desarrolla el sábado y domingo en el Space Block Málaga Climbing Center. La escuela manilvaña contará para este debut con los escaladores Rodrigo Ruiz, Mar Carreño, Javier Román, Juan Infante y Rogelio Pascual. El sábado la competición será para las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete y el domingo para junior, absoluta, veteranos y promoción. En fútbol la Unión Manilva jugará de nuevo a domicilio. En esta ocasión el equipo celeste visita el campo del club deportivo Llano Perchel en una nueva jornada de la segunda andaluza. Este partido se disputa a las cuatro de la tarde del sábado. En categoría prebenjamín, Unión Manilva, Mijas Las Lagunas este viernes a las seis y Manilva B, Fuengilor Athletic el sábado a las once. En categoría Benjamín, La Mosca será el rival del Manilva A sábado once de la mañana y Manilva C, club deportivo Benalmádena para el domingo a las doce. En categoría Alevín, el conjunto A recibe a la Unión Deportiva San Pedro este mismo viernes a las seis. Manilva B, Asociación Deportiva Benalmádena para el sábado a las diez y media y el domingo a las doce a la Unión de la Torre Manilva C. El equipo infantil A recibe al Marbella Paraíso este domingo a las cinco y cuarto, mientras que el Manilva B visitará a este mismo rival el domingo a las cuatro. En cadetes, Manilva A, club deportivo Nerja para el sábado a las cuatro y el equipo juvenil viaja para enfrentarse al fútbol Banús el domingo a las cinco. Además, el Manilva Fútbol Sala recibe la visita del Club Deportivo Gamarra Malagueño este próximo domingo. El partido dará comienzo a las seis de la tarde en las instalaciones deportivas del pabellón Las Viñas. Por su parte, el club ciclista de Manilva ya está inmerso en el vigésimo quinto circuito provincial de la Diputación de Málaga. En la mañana del domingo contaremos con los corredores celestes en la sexta media maratón Torre de la Vela de Almogía, de 29 kilómetros, siendo la primera cita de la temporada 2023. En atletismo, Alejandro Agüera participa este sábado en un nuevo control que tendrá lugar en las instalaciones malagueñas de Carranque. El manilveño está inscrito en las pruebas de salto de altura y 200 metros lisos. Y en Fútbol Siete, el Campo Las Viñas acoge la disputa de la novena jornada de liga de aficionados de Fútbol Siete Casares-Manilva con estos emparejamientos. Pirulotín, Amibos del Valle, a las 12 y cuarto. A la misma hora, Ortega Viles, Autoserrano. Y a la una y media, Osteasi Sportcenter, Andana Publicidad y Lupinia Fútbol Club, Bar El Castillo. Descansa, Bar Casanena.